Uno de los temas pendientes para la población de Jesús María en el tema de la salud ha sido la puesta en marcha del nuevo Centro de Salud, obra que desde hace años permanece inoperante por diferentes cuestiones. Apenas la administración pasada logró concretar la reconstrucción de este espacio a cargo del gobierno del estado. El alcalde del municipio confía en que este lugar puede estar en operaciones en este año 2023. Mira, la pasada administración ya estamos hablando prácticamente de dos años que se terminó ese proyecto. ¿En qué sentido? Se gestionó hasta el gobierno del estado la construcción o mejor dicho la reconstrucción de ese centro de salud porque ya por el paso del tiempo se había deteriorado, se terminaron los detalles, inclusive se cambió nuevamente el piso y se metieron cables, se metieron todo lo necesario. Nosotros por parte del ayuntamiento pusimos lo que es el drenaje, el agua, la pavimentación también ya para que quedara completamente funcional y lo único que estamos esperando y que hemos seguido en gestión con la Secretaría de Salud es a través de ellos para que con el gobierno del estado se haga la instalación de la luz eléctrica porque según la norma ellos necesitan, no recuerdo si la luz bifásica o trifásica para algunos aparatos que utilizan. Entonces, todavía la semana pasada estuve en contacto con ellos, me dice que va bien el trámite y que este año debe de cerrar y ya concluir para dar apertura al mismo. Aunque el alcalde no señaló alguna fecha en concreto, la confianza se tiene puesta en que esta infraestructura que estará al servicio de los Jesús Maríenses ya pronto pueda ser una realidad. Vale la pena recordar que en el caso del citado municipio, los servicios de salud son apenas los básicos y que para una atención mayor, la población tiene que trasladarse a lugares vecinos para recibir una mejor atención. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra